Y bueno, ya la última pregunta que te quiero hacer, que vamos a intentar enfriar un poquito. ¿Cuál es tu opinión bueno, siendo profesor que es lo importante de Voxel? ¿Cómo dirías tú que ves la escuela? Obviamente dentro de lo que es el 3D y VFX siempre se dice que la escuela realmente no importa, lo que importa es el profesor ¿sabes? Entonces quiero ver más o menos cuál es tu opinión. Bueno, aquí pues no sé qué tanto puedo decir sin que mi jefe lo emocionara. No, 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 es broma, es broma. A ver, mi voy a empezar siendo muy sincero directamente. Obviamente toda escuela siempre va a tener gente que haya tenido malas experiencias y es así. Además Voxel es una escuela que todos los años recibe alrededor de 600 alumnos. Sí, por probabilidad de alguno, sí. Efectivamente. Y depende también mucho de la expectativa que tenía el alumno al entrar o de lo que él creyera que fuese el curso o no, pues ya dependerá mucho. Yo hablo de mi experiencia ya directamente, que es lo que se controla y lo que manejo. Yo he tenido muy buenas experiencias con Voxel porque además hice dos másteres ahí, o sea, volví y luego volví luego ya de profesor. Y actualmente, bueno, soy coordinador del máster de videojuego y tutor de los proyectos de videojuego. Y a ver, primero, yo creo que lo más impresionante, o sea, la mejor prueba de que Voxel está haciendo bien es que los premios que se han ganado los alumnos, no solamente en videojuegos sino en otros, ¿vale? Laos, por la gente de dirección de arte, han ganado un montón de premios. En The Rookies están bastante buenos. Y todos esos premios van directamente ligados al trabajo que han hecho los alumnos. Vale, no a que si la escuela tiene un edificio grande o que nada, nada, no. Directamente en base al trabajo de los alumnos. Y yo creo que eso es una muy buena prueba de que algo se está haciendo bien ahí directamente. Claro. Y al menos yo la experiencia que tienen los másteres que yo doy clases siempre ha sido muy, muy buena con los alumnos. O sea, yo con mis alumnos todavía hablo con ellos de hace... Los alumnos que tuve hace dos años todavía los tengo en Discord, constantemente hablo con ellos. Con algunos de ellos estoy ahorita desarrollando el juego en el que estoy trabajando. Y sí, o sea, también es lo que tú dices, ¿no? Dependerá mucho de cada profesor. Yo, a mí, porque es algo que me apasiona, entonces yo soy muy apasionado con el tema de la educación y yo con mis alumnos me meto al 100%, ¿no? O sea, yo algunas veces me encuentro a la una de la mañana ayudándolos a terminar de sacar algo en el TFM. Totalmente por elección mía, no porque me lo manden ni nada, ¿sabes? Porque yo soy así. Igual estoy en la una de la mañana trabajando siempre. Así que si hay algún alumno que me encuentra por ahí en Discord, oye, Frank, que nos estamos muriendo, que no sabemos cómo hacer otra cosa. Ya, venga, venga, vamos a meternos en la llamada. Y ahí estás. Sí, sí. Entonces, yo lo hago así porque lo que te digo es algo que me apasiona y me divierte muchísimo y me llena mucho. Además, ver cómo mis alumnos ya una vez que salen pues empiezan a conseguir trabajo, empiezan a crecer y eso, no sé, eso para mí es una maravilla y eso es lo que yo puedo aportar. Y la verdad es que Boxe también me ha dado esa oportunidad de poder estar en este mundillo, de poder darle clase a alumnos, de conocer a otros profesionales en la industria, de ir a estos eventos siempre porque voy con ellos por los de videojuegos. Entonces, la verdad es que para mí ha sido una experiencia genial y yo puedo decir que muchos de mis alumnos lo pueden decir también. Sí, qué guay. Y tú, antes de haber tenido esta experiencia de profesor, ¿sabías que te iba a gustar, que te iba a apasionar tanto como te apasiona a día de hoy? Sí, porque cuando yo empecé a estudiar en Boxe, justamente, como ya yo venía de un poquito de conocimiento antes de un río, yo ya se ve un poquito más que la mayoría de mi clase y con mis colegas incluso quedábamos y yo les daba como unas mini tutorías los fines de semana para ayudaros con el tema de las clases y demás y ya yo creo que ahí descubrí yo que vale, sí, me mola, me mola mucho esto, me mola mucho estar explicando y demás. Y antes además había sido profesor de inglés también, o sea que ya viene como un poquito de conocimiento de educación pero sí, es algo que definitivamente descubrí que me gustaba desde hace muchísimo antes de empezar la clase. Qué guay, qué guay. ¿Y qué le dirías a una persona que está pensando en apuntarse al máster de Boxe a una clase tuya? ¿Qué le dirías ahora que a lo mejor está dudando o está diciendo venga, que me apunto, que no, que no sé? ¿Qué le dirías? Que se apunte totalmente. A full, ¿no? Que se apunta full que yo le ayudo con todo lo que necesite. Sí, a ver, el tema de la educación que obviamente es un tema que está muy discutido, ¿no? Es de entrar en un curso como una escuela como esto con un centro universitario privado versus verte cursos online versus ahora con la IA que también te puede enseñar. Mi recomendación para cualquier persona que quiera empezar y no sabe decidirse entre todas esas cosas si puedes hacerlas todas hazlas. ¿Claro? O sea, si está dentro de tus recursos de tiempo, dinero y lo que sea, hazlo porque mientras más información tenga, más preparado vas a salir. Así de sencillo. Y yo soy muy en pro de que la gente aprenda por sí sola con YouTube, con cualquier tipo de tutorial, de páginas y tal. Pero, lo que te digo, si también quieres como esa estructura de clase, de trabajar en un proyecto grande que vaya tutoriado por varios tutores en el que estás trabajando con gente de diferentes másteres, si quieres toda la experiencia de ir a eventos, de desarrollar un juego de principio a fin, de entender cómo se hacen los modelos, cómo se optimiza, cómo funciona un juego, porque a medida que lo vas aprendiendo lo vas aplicando en el TFM también, en el videojuego. Entonces, si quieres también tener toda esa experiencia y lo puedes, hazlo definitivamente, pero para mí una cosa no es exclusiva de la otra, o sea, aprende por tu cuenta, aprende en la escuela y dile a Chagepete que te explique algo toda la vez. Sí, todo suma, ¿no? Sí, sí, todo suma, todo suma. Ya has puesto el render y te quedan ocho horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí o mira el episodio completo aquí. ¡Chao!